Buenas amigos, disculpen primero que nada por la música. Les voy a explicar un problema que yo tuve a la hora de armar un generador. Obviamente ya armamos, checamos que la armadura no esté en corto, igual lo mismo para los campos. Que aquí y acá tenga continuidad, pero de aquí a chasis en ambos no tenga. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros probamos aquí, ponemos aquí el positivo en el D+. El positivo de batería y saca chispa fuerte. Y aquí trata de girar un poquito lento. Entonces, bueno, habrá unos que le pones aquí y giran recio y otros que aquí y nada. Bueno, mi caso era que yo le ponía aquí positivo, chispeaba fuerte. Y con un desarmador le hacía así y ya este generador giraba muy fuerte, pues como tenía que ayudar. Pero, ¿qué pasa? Tú lo agarras y lo pones en el carro. Bueno, yo lo ponía en el carro y no cargaba. Lo conecté y no cargaba, no cargaba, no cargaba. Entonces, ¿cuál fue el detalle? Que yo olvidé, bueno, yo no lo sabía porque yo no me dedico a generadores. Que yo tenía que dejarle aquí el positivo y estarle haciendo, jugándole aquí un buen rato. La verdad, estuve como un minuto que trabajaba como motor este generador. Y solo así, este, empezó a meter carga. Apagó el foco y empezó a meter carga 14.5. Una carga excelente, a mi parecer. Y, pues es nada, o sea, solo se los quería compartir. Si ustedes ponen el generador, o sea, para la raza que no sabía como yo. Y no carguen, no carguen, no saben qué hacer. Simple. Pones aquí positivo y estarle jugando aquí hasta que, o sea, aquí a tierra, así. Y que este empiece a trabajar. Y un buen rato, dale un buen rato. Y ya que, este, que ya tardaste, pues lo vuelves a poner. Este, se supone, estuve investigando, ese proceso se llama polarización. Y no, pues yo no, yo no me lo sabía. Así que con eso estamos. Sale, hasta luego.